Más sabrosa es muy fácil de preparar, solo agrega agua al tiempo y obtendrás tortillas con todo el sabor al maíz de tu tierra. Buenas noches, José Manuel, ¿cuál es el proyecto de esto? Quedan 21 puntos en Portugal, pero hoy la realidad es que México está en el final, ¿qué sabones de este partido y cómo estarán los próximos? Gracias. Es verdad, quedan 21 puntos, lo mencionaste bien. El líder lleva 5 puntos, nos utilizamos 3, está muy apretado, el colega lleva 2. Entonces, está muy disputado por todas las elecciones. Por supuesto, de nuevo, por supuesto, ya lo hemos comentado, que a lo que nos batalla nosotros en casa, desganar los partidos. Y en su momento, bueno, pues vemos que la mesa de aquí hasta que terminemos los próximos partidos, a ver con los dos secretarios que les vamos a hacer. También las circunstancias que están viviendo ellos y las que tenemos viviendo los próximos partidos. Gracias. 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 Buenos días. Buenas noches. Buenas noches. Los resultados que ahora dices no estaban bajo el presupuesto que tenías previsto antes de comenzar el hexagonal, ¿cambian lo que será la planeación de los partidos que tienes ante Camaya y ante Panamá y posteriormente para la consideración este? ¿Cambian esa organización o lo que habías planeado para esos partidos? No. No. Esos partidos ya están estipulados como en fecha. El partido que está en el camino, el 1-2-3. Y empezó para seguir trabajando hacia el nuestro, observando a los ciudadanos y que están cerca, también lo que pasa alrededor de ellos para hacer un plan de decisiones. Gracias. 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 Gracias.